vamos llegando al final del programa pero no sin antes saludar a javier hernández lucas vestidor de la esperanza javi qué tal buenas noches buenas noches en primer lugar muchas gracias por atendernos en la noche de hoy sabemos que la noche anterior no ha sido corta qué tal estás cómo cómo te sientes después de ver lo que lo que ha vuelto a hacer muy contento claro y nada espero que todo vaya bien durante el besabanos y que y que todo se desarrolle con normalidad yo lo primero que quiero darte es personalmente la enhorabuena por la por la línea que está siguiendo el propio vestidor en este caso tú y la propia hermandad de la esperanza de triana con cada una de las vestimentas de la virgen y es que mi opinión es que cada vez que se nos presentan las fotografías que nos hacen nuestros compañeros manu gómez y manuel llorente es que nos quedamos con la boca abierta y sólo podemos decir que la virgen está de babero muchas gracias no queda otra cuando las cosas son así hay que hay que dar la enhorabuena cuál es el secreto cuál es tu secreto pues el secreto de ser uno mismo y nunca perder la personalidad la virgen tiene una personalidad arrolladora desde hace más de un siglo siempre ha mantenido una serie de cánones que el cual no tiene que perder y por tanto ser fiel a sí mismo es la mejor medicina para esto y por tanto por muchos cambios que haya o por muchos distintos tocados distintos materiales que se usen el ser fiel a ti mismo y seguir siempre tu idiosincrasia eso es fundamental ahora mismo estarán viendo en sus pantallas por las imágenes de la veneración de la esperanza estarán viendo cómo está vestida y javi para conocer el presente hay que saber el pasado entonces vamos a irnos a tus orígenes como conociste a la esperanza bueno yo conocí a la esperanza pues como conocí mi familia mi familia es de la hermandad y por tanto yo desde que nací soy hermano en mi casa pues siempre ha habido fotos de la virgen siempre se ha participado en los cultos y por tanto la virgen la conozco desde siempre y cuánto cuando javi tuviste esa inquietud de vestir a la esperanza es decir cuando dentro algo de ti dijo yo quiero vestir a la esperanza cuando fue ese momento bueno es que eso no pasó así tal cual yo era muy niño y entonces me integré aquí en el equipo de priostía pues limpiando plata lo que hacemos todos los chavales limpiar plata cargar cosas y demás no entonces el vestidor que había entonces era fernando morillo lo que eran fernando morillo pues el hombre ya estaba muy mayor necesitaba de ayuda sobre todo física pues carga con los mantos con las tocas sujetarle y bueno y los chavales se turnaban y demás no pues hasta que yo llegué un día al lado de fernando y bueno congeniemos bien entonces pues yo estuve a su lado pues sus últimos cinco o seis años y ya está y aquello pasó y pasó yo lo único que hice fue pues sujetarle como te he dicho en fin las cuatro cosas que una persona mayor pues ya le cuesta trabajo y nada y después pasaron los años y un día pues me llamaron para vestir a la virgen ahora llegaremos a ese momento antes quiero que me hable de fernando porque él como vicente o como otras muchas personas en la hermandad han marcado un antes y un después háblanos de él cuál era su estilo que es lo que te ha permitido llegar a vestir a la virgen como tal gracias a él bueno yo creo que fernando morillo una de las personas más relevante y más importante de la historia de la hermandad porque claro ha habido muchas personas han hecho muchas cosas por la hermandad pero lo más preciado que tiene la hermandad la virgen eso es lo más preciado es el tesoro mayor que nosotros tenemos y él durante más de 50 años fue configurando en el mayor de los tesoros que nosotros tenemos la idiosincrasia y el icono que hoy es la esperanza de triana su estilo es un estilo clásico por eso todavía hoy funciona lo clásico es lo que nunca pasa de moda por eso funciona hoy día tú le pones a la virgen un refregador hoy día y funciona está todo el mundo loco como el refregador porque porque es visible gusta porque es un vestidor clásico es digamos de él está en la transición de lo último clásico y los y los primeros vestidores modernos tuvo esa edad intermedia que él fue coetáneo poder vestidores más antiguos que todos murieron antes que él y después él como tuvo una vida larga gracias a dios pues también pues fue contemporáneo de otros vestidores más modernos pero es claro él le dio a la virgen una imagen y una personalidad arrolladora él fue el que el que le dio esas curvas no tanto en el pecho como los laterales no el que innovó con materiales y el que le dio otra vez a la virgen que la conforme un icono y con el que todo el mundo cuando ver esa forma de vestir pues identifica perfectamente que esa forma de vestir de la esperanza de triana y además también era una persona muy particular no en su manera de vivir la vida hombre era muy particular no como eso era un verdadero personaje era un verdadero persona y primero su estampa y sus figuras siempre tan delgadísimo que de canto casi que se veía calvo totalmente calvo una calva brillante y claro ya su figura pues ya era totalmente totalmente de él no 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 había duda que era y después pues su carácter su amor a la virgen su devoción a la esperanza su trianerismo y claro lo configuro como una de las grandes personalidades porque si es verdad que se habla mucho de recio pero fernando es que tiene la misma importancia o más que él es la hermandad de la esperanza triana verdad claro además él me imagino que también estaría por ahí diciendo la res o lo que haría falta lo que daría falta o como de qué manera pero era un dibujante también muchas veces tiene que echar mano de un vestidor porque muchas cosas que se dibujan y después no funcionan a la hora de vestir por tanto yo creo que ahí formaría un tándem y una pareja que a la vista está que fue maravillosa y javi como fue me ha comentado antes cómo fue el momento en el que te llama y te dicen javi queremos que seas el vestidor de la esperanza un momento fue muy malo una sorpresa porque yo nunca había vestido ninguna imagen ni bueno ni ha cogido un alfiler nunca en mi vida no yo tengo otra profesión yo no me dedico nada a esto y claro fue totalmente una sorpresa lo tomé como que la hermandad siempre ha tenido por esa cosa de que los vestidores sean de la casa no que sean hermanos que sean devotos de la virgen y por esa devoción pues me atrevía a empezar en esto bueno y ahora ya llegamos al presente hemos conocido y entendido el pasado que nos puede decir de la vestimenta de la esperanza de triana en su veneración de este año 2021 bueno pues como podría haber podido comprobar siguiendo su estilo característico en este caso nos hemos ido un poquito antes de fernando cuando la vestía pepe persio con un tocado cruzado a base de tejidos de plata tejidos de oro las blondas pero ese pecho cruzado de derecha a izquierda y que recuerda a persio pero ya un poquito más modernizado digamos pasado por mis manos y nada sumando de salida su salida de blanca y su toca de las martin cruz y todo todo lo que ella necesita para la veneración bueno pues como digo enhorabuena de nuevo por volver a poner a la esperanza a la altura que ella merece y que siempre y que siempre hace y bueno ahora quiero conocer un poquito el proceso de vestimenta de la esperanza le hemos hablado antes con su camarera con loli cuéntame cómo cómo se lleva a cabo el proceso de vestimenta bueno el primer proceso es pensar que se le va a poner y para eso bueno pues se habla con la camarera será con los priostes evidentemente y bueno se va configurando ya lo que es la ropa de la dirigen tanto salla como manto como toca ya después el tocado y ya después la camarera lo prepara y nada y ya llega el día que vestirla y ya pues una cosa va detrás de otra y ya el proceso culmina cómo separar el trabajo de la devoción porque por mucha devoción que tengas tú trabaja mucho y muchas horas cómo se separa eso bueno te refieres al trabajo que yo hago cuando estás delante de ella y te retrasa para ver si está simétrica sino el encaje el todo es decir cuando estás trabajando realmente como como vestidor una devoción es importante porque claro por lo menos en mi caso que he visto a mi devoción uno no está tranquilo hasta que no la ve totalmente perfecta o para menos a mi gusto a mi modo de ver la veo ya completa pero claro tu trabajo es por tener sentido de la armonía sentido del gusto sentido de las proporciones y eso es una cosa que tú cultivas y que tú tienes dentro pero claro además a la hora de enfrentarte a la virgen por en este caso claro yo siempre me enfrento con con devoción y amor filial claro cuánto tiempo te ha llevado a vestir a la esperanza esta noche bueno como lo hemos hecho en varias partes porque hemos parado por unas cosas u otras pero me calculo que unas seis o siete horas no se las quita nadie a qué hora te has acostado tú hoy bueno yo ahora acostado a las cuatro o cinco de la mañana pero pero bueno contento y para mí no es un trabajo javi yo sé que esto también lo tienen que decir personas expertas estén a ti porque está mal hablar de uno mismo pero a tus juicios cuáles crees que han sido las claves del éxito de la esperanza de triana a la hora de vestir bueno yo creo que la primera clave del éxito es como te comenté antes ser fiel a uno mismo y es volver a la fuente muchas cosas a veces se van deformando en el tiempo modificando tanto en proporciones como en materiales y el volver a esa fuente que nos legaron nuestros maestros en este caso aquí con la virgen fernando morillo y pepe persio pues volver a la fuente fue un éxito volver a poner la virgen el refregador ponerle otra vez a la virgen los trocas cruzados que se hayan perdido durante años y años durante más de 50 años se hayan perdido los trocas cruzados y como es clásico y gusta pues claro fue una sorpresa volver a descubrir a la esperanza de siempre a la que todos los vecinos del barrio y todos sus devotos tienen alguna estampa alguna fotografía que se identifican con esa forma de vestir por tanto ese es el primer de los éxitos y luego hay otro detalle que sucede año tras año en el besamanos y que lleva a tus firmas y es la rosa blanca que lleva a la virgen en la salla abajo cuéntame la historia de esa rosa bueno esa rosa se la pongo desde el primer día que la vestí es un significado pues de mi amor constante minuto a minuto hora tras hora que se queda en sus pies y en ella pues también va el amor de todos los trianeros el amor de todos los debutos de la virgen que está a sus pies constantemente ese es el significado de la rosa y en ese momento en el que tú la pones y da el ok a la preostía a la hermandad que sucede dentro de ti cuando ya dice está todo perfecto se pueden abrir las puertas bueno pues es una mezcla de deber cumplido una mezcla de respeto hacia la virgen de satisfacción también de haberlo podido hacer un poquito de miedo de cómo va a resultar de cómo la gente si le va a gustar más y le va a gustar menos responsabilidad es una mezcla de emociones y a ti personalmente con qué manto con qué toca te gusta más con que se halla cuéntame que con que yo no tengo preferencia si yo tuviera preferencia lo mejor no le ponía tantas cosas distintas a la virgen ni cambiaba tanto yo no tengo diferencias yo creo que la virgen es arrolladora con lo que se le ponga y que lo que manda son su cara y sus ojos y claro en eso tenemos una ventaja tremenda porque ponga lo que le ponga pues claro siempre arrolladora y una personalidad brutal qué significa para ti la esperanza bueno para mí la esperanza significa la mar de dios y mi madre y la madre de todos significa mi devoción que es la que me lleva al cielo digamos a descubrir la verdadera madre de dios significan otras muchas cosas la imagen la virgen que han rezado pues mi familia mis antepasados mis amigos la gente conocida de la hermandad que no están con nosotros y todo ese cúmulo es lo que significa la esperanza tú en qué piensas cuando le mira la cara morena depende del día y del momento ten en cuenta que como se está a solas con ella vistiéndola pues hay mucha gente que durante los días antes no fue claro porque dice javi mi madre hermano mi sobrino tiene tal problemita tiene tal otro es como ser confidente de sus devotos y en ese momento de intimidad pues se lo voy recordando y poniendo solo delante de ella pues para que le echen una mano también dan las gracias por supuesto si hay alguna alegría pues también por tanto cada vestimenta pues distinta hay una preocupación o algo que pedirle y bueno se van pensando en muchas cosas en el proceso claro que te gustaría revivir que altar que tocado que vestimenta te gustaría revivir en un futuro ya que te digo lo mismo te digo de antes yo no tengo ninguna preferencia por ninguna hay vestimentas maravillosa bueno que están que algún día pues se le volverán a repetir o no en fin depende del día del tiempo de lo que se ocurra de lo que toque de lo que se vea ya va esto evolucionando de una manera pero el tener una perspectiva de que en tal año en tal sitio en tal momento se le va a volver a poner esa vestimenta no eso no hay nada un momento que te haya marcado y emocionado en la hermandad de la esperanza triana bueno muchísimos pero a nivel de hermandad yo creo que uno de los momentos más bonitos que hemos vivido fue últimamente el rosario que se hizo en octubre de del 18 cuando la virgen se llevó al asilo de la avenida de coria sin palio sin música la virgen con su pueblo con su gente con sus devotos pisando la misma calle que nosotros pisamos volviendo a calles por donde ella no suele pasar aquello fue una yo creo que fue una mañana gloriosa para la hermandad gloriosa para el barrio y gloriosa para la esperanza la última que te ha enseñado la esperanza un señor a tantas cosas son muchos años y me ha enseñado muchas cosas lo primero que me ha enseñado es que todo llega para bien y para mal todo llega y hacer paz y hacer paciente también muchas veces las cosas las queremos hacer con esa inmediatez que nos provoca nuestro ímpetu nuestros nervios nuestra y ella siempre calma ella siempre templa ella tiene sus tiempos los nuestros son otros pero lo que ella más sí me ha demostrado que ya tiene sus tiempos y hay que saber esperar javi pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo por acompañarnos en la noche de hoy ha sido un placer enhorabuena gracias por tu labor y que siga siendo así muchísimos años más te esperemos pues muchas gracias javi bueno la noche de hoy creo que falta algo que todavía no se ha escuchado en este rato de programa en este rato de ciudad de la esperanza sevilla y es el coro de la hermandad que no ha sonado toda vida y entonces ahora mismo vamos a escuchar estrella de ojos negros seguimos en directo no se vaya mi reina linda es pura tu cara mi esperanza y tu nombre más tus manos son la cuna que me sea patriarán tu mirada del faro que embriaga de luz nuestra mañana estrella de ojos negros morena de pureza encuentro las palabras que definan tu grandesa no... no... Amén. 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 Amén.